Los tipos que duran en este ambiente son los que juegan derecho Y los que quieren tener todo, esos no duran Yo sigo tirándole chingazos a la vida, empecé de abajo y hoy me ven puro pa' arriba Los que me apoyaron la verdad nunca se olvidan, crecimos allá afuera, allá afuera hay muchas envidias Por eso me cuido del que habla mal, por eso la llevo todo relaj Terminaste, puedo irme Por eso yo ando en lo mío, sin ver atrás Cuando estábamos robrinque en la frontera, a mis 17 años fui a buscar la feria He pasado muchas cosas sin bajar bandera, firme con la raza que están malas buenas No seguimos chambas, no fue nada fácil Agarrar mi puesto se puso difícil No tenía punches con aquel tiempo de crisis Vamos para arriba compate y kirisi Nunca se me olvida quien estuvo aquí Los que me traicionaron me dejaron morir Soy feliz aquí Sigo bien al tiro, me cargo mi escuela Fueron dos correteadas pero no hay problema De arriba un angelito me cuida donde quiera Yo me puse las pilas pues vine a hacer feria Yo sigo tirándole chingazos a la vida Empecé de abajo y hoy me ven puro pa' arriba Los que me apoyaron la verdad nunca se olvidan Crecimos allá afuera, allá afuera hay muchas envidias Por eso me cuido del que habla mal Por eso la llevo todo real Por eso yo ando en lo mío Soy de Guanajuato donde quiera ando bien pilas Pa' la mano extendida yo nunca tiro mordida Me costó llegar arriba Puramente positiva Si traicionan ya no vengan después a pedirme un paro Cuando no los ayude seré el malo Que no se lo olvide cuando lo necesitaron Yo no me fijo con quién ando Cuando a mí me toque saquen el tequila Un fiestón mamalón Con toda la clica y la familia Yo no quiero lágrimas ni melancolía Humilde me mantengo cada día Siempre sereno aquí no se fía Cuando caiga el problema le atoramos Yo nunca cambio de vía Ustedes ya lo sabían Yo sigo tirándole chingazos a la vida Empecé de abajo y hoy me ven puro pa' arriba Los que me apoyaron la verdad nunca se olvidan Crecimos allá afuera, allá afuera hay muchas envidias Por eso me cuido del que habla mal Por eso la llevo todo real Por eso yo ando en lo mío Sin ver atrás Saludos de parte desde Villagran Para el Azael Y pa'l Toño Que andan fume, fume Pa'l Walter Para su papá que descanse en paz Pa'l Dani, pa'l Chago, pa'l Tanga que anda bien pilas de la chamba Pa'l Botas, pa'l Cristian Para su carnala la güera Para su esposa y para su hijo Que los ama mucho Que los ama mucho De parte de la guerrilla music Pa'l Arat El González Pa'l Omega Puro Real 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 Gracias por ver el video.